Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de co-creación en el contexto del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Estamos encantados de teneros aquí. Esta es la mesa donde vamos a co-crear recursos acerca de buenas prácticas para la ciencia abierta, de experiencias y recursos por y para Iberoamérica, así que si esto es lo que queréis hacer, estáis en el lugar adecuado. Como introducción, soy Irache Puebla, formo parte del equipo de ASAP Bio, somos una organización no lucrativa que promovemos el uso de preprints para acelerar la publicación de la ciencia. Tenemos un enfoque en biología, pero encantado siempre de colaborar con investigadores y otras personas interesadas de otras disciplinas también. Soy una de las facilitadoras de hoy, pero por supuesto voy a hacer esto con mi co-facilitador, Arturo Garduño Magaña. Arturo, ¿te quieres presentar brevemente? Claro que sí. Un gusto saludarles a todas y todos los aquí presentes. Mi nombre es Arturo Garduño Magaña. Actualmente soy gerente y capacitador del programa de subvenciones abiertas, de revisores de subvenciones abiertas de Pre-Review, que al igual es una pequeña organización que básicamente nos dedicamos a apoyar y a fortalecer los vínculos, sobre todo con investigadoras e investigadores que están iniciando su carrera en el proceso de revisiones de artículos y enfocándonos principalmente en la revisión de los pre-impresos. En el programa que yo llevo vemos un poco más la revisión de proyectos de subvenciones, de financiamiento, pero también vemos todo este tema de manuscritos y va a ser un gusto compartir nuestras experiencias en torno a Ciencia Abierta con ustedes el día de hoy y escucharlos, por supuesto. Muchas gracias Arturo. He visto que se están uniendo otros participantes, así que creo que igual le vamos a dar unos cuantos segundos más antes de comenzar para que nadie se pierda nada, por si acaso están buscando los enlaces. Sé que hay otras dos mesas en el programa también, así que si estaban buscando la mesa, etcétera, creo que les podemos dar otro minuto o así. Pero brevemente os vamos a dar una introducción a lo que vamos a hacer en la mesa y cómo hemos separado los enfoques para hoy y para la segunda sesión de mañana. Todas las mesas tienen dos partes, así que estamos en la primera sesión. Gracias Arturo por compartir el documento colaborativo porque va a ser una parte bastante importante de la actividad. Vamos a usar mucho este documento de Google. Queremos sobre todo capturar todo el conocimiento, experiencias e interés que hay dentro de esta sala virtual y vamos a usar este documento para capturar vuestras ideas y por supuesto también para ese trabajo de co-creación que esperamos que dé lugar a documentos y recursos que podamos compartir con la comunidad, por supuesto. Muy bien, veo que tenemos ya un cierto número en la sala. Voy a proponer que empecemos y por supuesto vamos a volver a compartir luego después el documento y seguiremos dando detalles de cómo vamos a abordar el formato de la mesa. Como explicaba, estamos en la primera sesión y lo que queríamos hacer hoy es trabajar más en identificar buenas prácticas y recursos en ciencia abierta y también para hacer este trabajo empezar también con un poco de discusión con todos vosotros y vosotras sobre vuestra experiencia y conocimientos para que podamos hacer uso de ello de la manera más eficaz posible. Así que hoy vamos a tener como un poco más de discusión acerca de cuáles son buenas prácticas, qué recursos son útiles o nos faltan para que les podamos hacer ese trabajo de co-creación para hacerlo disponible a comunidades con este enfoque en Iberoamérica. O sea, podemos utilizar recursos que ya existan y adaptarlos o decir, hay lagunas, hay otros recursos que podrían ser útiles a nuestra comunidad en los que podemos trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy como agenda es, os vamos a dar una breve introducción a qué son los objetivos de la mesa que queremos conseguir. Vamos a hacer una breve encuesta mediante Zoom, porque para tener una idea, como explicaba, de cuáles son los temas dentro de este, no sé si llamarlo paraguas o paracaídas, como hablaba Eva Méndez antes, que es muy amplio, de ciencia abierta, cubre muchos elementos, pero creemos que sería importante focalizarnos en unos cuantos, proponemos tres, para que podamos centrarnos en ellos y trabajar de manera más concreta. Y después de la encuesta, una vez que tengamos ya esos temas definidos, vamos a tener una discusión en grupo acerca de cuáles son vuestras experiencias, conocimientos en buenas prácticas, recursos que conozcáis, que habéis utilizado, o que digáis, mira, esta es mi experiencia, quería compartir esto con mis estudiantes y no había documento, etc. O sea, capturar un poco todas estas perspectivas del grupo y al final vamos a sintetizar todo eso un poco para que ya vayamos definiendo cuáles son los documentos en concretos en los que vamos a trabajar mañana. O sea, que la idea es de aquí al final de esta mesa, que tengamos una idea de mañana cuáles son los temas concretos y documentos concretos en los que vamos a pasar más tiempo añadiendo nuestras ideas, texto, etc. Entonces, respecto a la mesa de esta mesa, ¿qué queríamos? ¿Cuál es la motivación, digamos? ¿Queríamos, como explicaba, desarrollar recursos que tengan este enfoque en ciencia abierta pero para las comunidades de Iberoamérica? O si existen recursos, porque hay muchos recursos sobre la ciencia abierta de diferentes disciplinas, localidades, regiones geográficas, etc. Si hay recursos que conocemos ya y que los hayamos utilizado en inglés, podríamos también tener un trabajo de traducción al español o portugués, que son los idiomas de las lenguas del Congreso, para que haya esos recursos disponibles en esas lenguas. No todo es el inglés, hay muchas comunidades y queremos que las comunidades iberoamericanas tengan acceso a estos recursos. Y como explicaba, la otra motivación es que sabiendo que íbamos a tener este Congreso con todas estas perspectivas tan variadas, diversas y ricas, que queríamos utilizar esta experiencia que vamos a tener todos en un mismo sitio hoy para ayudarnos a crear estos documentos y recursos. Entonces, lo que queremos, como decía, es documentar estas buenas prácticas pero para el final de la mesa tener unos recursos concretos que habremos desarrollado o dando un resumen o una cierta información sobre buenas prácticas para la ciencia abierta. Eso son las temáticas en las que nos centraremos, que las vamos a definir juntos. Y, sin otra, hacer esa traducción, utilizar nuestra capacidad lingüística para adaptar cualquier recurso que nos pueda parecer útil y también publicar eso para que esté disponible para la comunidad. Entonces, para empezar, porque sé que hay diferentes personas como asistentes y que cada uno de nosotros traemos nuestra propia perspectiva dentro de la ciencia abierta. Yo tengo mayor experiencia, por ejemplo, en los temas editoriales y también me interesa la apertura de datos, pero sé que hay muchos otros elementos dentro de ciencia abierta, ciencia ciudadana, políticas de ciencia abierta, la evaluación de investigadores, hay muchísimos temas. Entonces, pensamos que lo mejor podría ser que mediante una encuesta os preguntemos cuáles son los temas que os interesan, donde tenéis mayor conocimiento y perspectivas que aportar y mediante esto podemos empezar a definir cuáles son los ámbitos en los que haya mayor experiencia en este grupo para poder centrarnos en ellos. Entonces, vamos a lanzar esta encuesta mediante Zoom, así que Christian, cuando quieras. La pregunta de la encuesta es, ¿cuáles son los tres temas sobre ciencia abierta en los que tienes mayor experiencia o conocimiento? Y aquí podéis seleccionar más de uno. Os voy a pedir que seleccionéis los tres temas en los que tengáis mayor conocimiento, experiencia o mayor interés, pero la idea aquí, como decía, era aprovechar esos conocimientos que ya tenemos para luego ir aplicándolos durante el proceso de co-creación. Así que le vamos a dar un minuto o así, veo ya bastante actividad, genial. Vamos a darle un minuto o así para que podáis hacer vuestra selección y luego vamos a mirar todos juntos qué es lo que sale de ahí. porque había pensado, oh, igual hay tres selecciones, igual no sale el ranking aquí con los tres primeros, pero veo que igual hay empate. O sea que veremos qué es lo que sale. Vamos a dejarlo abierto un poquito más porque faltan algunos votos, creo, así que unos cuantos segundos más. Perfecto, voy a hacer la llamada ya final de los tres últimos segundos, así que si te falta poner los votos, esta es la última llamada, añádelo ya. Y si no, creo que podemos ir ya tres, dos, uno y podemos cerrar. Ha habido ya bastantes votos aquí, o sea que creo que... Perfecto, sí. Alguien más al último entonces. Ah, perfecto, justo, in extremis. Cada voto cuenta, esto es muy democrático. Están viendo, deben estar viendo los resultados. Sí, yo lo veo, gracias. Supongo que es lo mismo para todos. Perfecto, pues vamos a ver lo que ha salido con mayor número de votos. Vemos acceso abierto, un tema muy candente, hay mucho movimiento aquí, así que interesante que haya salido, perfecto. Y luego vamos a ver cuáles son los otros que tengan más votos. Veo que hay... ¿Datos abiertos, me parece? Tenemos datos abiertos, perfecto. También algo muy candente, hay mucho movimiento, por lo menos en Estados Unidos y Europa se están moviendo mucho las políticas respecto a esto, perfecto. Y creo que lo siguiente es... Educación y visado. Perfecto, pues tenemos los tres, creo, ¿no? Que no me estoy equivocando. Perfecto, tenemos acceso abierto, datos abiertos y educación y desarrollo de habilidades de ciencia abierta, perfecto. Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces es focalizarnos en estos tres y Arturo, igual si no te importa tomar nota de esto para que no se me vaya el hilo de los tres temas, creo que está bastante claro acceso abierto, datos abiertos, educación y desarrollo de habilidades, que suena bastante claro. Bueno, entonces lo que íbamos a proponer que hagamos es en la siguiente parte, ahora que tenemos estos temas y no os preocupéis que va a haber tiempo, voy a explicar todo esto, cómo hacerlo. Teníais en el chat un documento Google que, como hemos explicado, es lo que vamos a utilizar para capturar vuestras contribuciones. Entonces deberíais encontrar en la parte con la agenda, etc., a esta sección que es donde vamos a empezar a capturar un poco vuestros conocimientos. Lo que vamos a sugerir es que vayáis todos por favor al documento Google si encontráis esta sección y vamos a daros como unos 10 minutos para contribuir a ciertas preguntas que hemos añadido en el documento Google y que las he puesto aquí también como referencia, que son las siguientes. Y esto, como decíamos, es en los tres temas que hemos seleccionado mediante la encuesta. Las preguntas son, en el contexto de tu experiencia en ciencia abierta, qué ejemplo de buenas prácticas destacarías. Y esto puede ser sobre cualquiera de los tres temas. Como decía, datos abiertos, acceso abierto, educación y desarrollo de habilidades. Segunda pregunta, si hay algún recurso que conoces, documentación, ejemplos de políticas, guías, infografías, postres, cualquier cosa que sea útil en el ámbito de estas áreas de ciencia abierta, si lo podéis añadir porque es algo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si tenéis un recurso que es en inglés, añadidlo porque nos puede servir mañana si decidimos hacer la traducción. Y la tercera pregunta que tenemos es, cuando empezaste a involucrarte la ciencia abierta, qué recursos o apoyo habrían sido útiles. Y la idea de esto es, más que nada, también pensar un poco en si hay alguna documentación, información, guías, donde tengamos lagunas. Digamos, una cosa son los recursos que ya existen y otros los que podría ser interesante empezar a construir de nuevo. Entonces, vamos a proponer que utilicemos unos 10 minutos para que podamos capturar la información de todos los asistentes mediante el documento Google. Y una vez que acabamos esos 10 minutos, lo que vamos a hacer es revisar todo eso juntos, ver un poco dónde hay áreas de consenso, hablar un poco de si nos falta algo, añadir más ideas a lo que tenemos ya escrito, para que tengamos una idea un poco global de cuáles son las áreas en las que nos queremos focalizar para mañana. Entonces, con eso voy a parar de compartir pantalla. Voy a mirar, tenéis todos el documento. Bueno, avísennos si a alguien le falta el documento o necesita un poco de ayuda con la orientación. Y lo que voy a hacer, también lo que puedo hacer si os ayuda es, voy a compartir pantalla del documento para orientar un poco dónde están las preguntas. Justamente. De todas formas, en el chat también les estamos compartiendo la sección. Si se van a la parte de agenda, en primera sesión, ahí van a encontrar exactamente ahí. Ahí está, perfecto. Pues donde está ya destacado. La idea es, como decíamos, esto es acceso abierto, datos abiertos o educación y desarrollo de habilidades de ciencia abierta. Puede ser sobre cualquiera de estos temas. Y, quiero decir, no hace falta, no quiero que haya ningún tema de agonía, decir, no me conozco cuatro valid points para esta pregunta. O sea, cualquier contribución está bien. O sea, puede que haya temas de los que conozcáis más o menos. Lo que os vaya bien contribuir para estas preguntas. Lo que queremos es tener una opción de capturar, eso es lo que decía, el conocimiento de todos los asistentes. Así que, en mi reloj son I-16. Vamos a empezar todos a contribuir en el documento. Y avisaré, son unos 10 minutos, alrededor de las I-25 y I-26 para que empecemos la discusión. Adelante. Gracias. 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 Gracias a todos por todos los comentarios. Aún hay tiempo, ¿eh? Solo os quería avisar que quedan tres minutos y, si necesitamos más tiempo, tampoco hay problema. Simplemente un breve recordatorio, los temas que habíamos seleccionado son acceso abierto, datos abiertos y educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta. O sea, cualquiera de esos temas, cualquier recursos, buenas prácticas o sugerencias que tengáis sobre ámbitos en concreto o formatos o documentos que puedan ser útiles, añadidlo al documento. Gracias. 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 Muy bien. Son y 26, así que hace ya como 10 minutos. Quería mirar si aún hay actividad en el documento Google. Y, de todas maneras, por supuesto, seguid añadiendo según tenemos la discusión. O sea, este es un documento para vosotros. Vamos a tomar notas según consideremos que sea útil, pero podéis añadir en cualquier momento como parte de la discusión también seguro que habrá nuevas ideas. Gracias. Lo que voy a proponer es que vayamos tal vez mirando un poco lo que hemos añadido en el documento y parándonos en cada una de las preguntas para ver cuáles son las ideas que podemos tener o igual hacer mayor profundidad respecto a lo que habéis contribuido, aportado en el documento. Bueno, voy a igual, tal vez a lo mejor compartir pantalla. Aquí, bien. Espero que podáis ver esto. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, los temas de los que habíamos sacado por la encuesta y podemos ver otra vez a refinar todo esto, si hay aspectos concretos dentro de estas temáticas que pueden ser bastante amplias de por sí también. Acceso abierto, datos abiertos y educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta. La primera pregunta que teníamos, entonces, es en el contexto de vuestra experiencia en ciencia abierta. ¿Qué ejemplo de buenas prácticas destacaríais? Y esto puede ser eso, o comunidades que ya lo estén aplicando, documentos o políticas que se hayan puesto en marcha, cualquier buena práctica o principios que se hayan publicado o compartido con la comunidad. Todo esto es válido. Entonces, tenemos ciencia ciudadana, trabajo directo con comunidades en procesos investigativos sociales. Muy importante. Quería preguntar a la persona que ha contribuido a esto. ¿Hay algún ejemplo en concreto de un proyecto o una comunidad al que podamos referirnos en cuanto a sus prácticas o una guía o información que hayan compartido respecto a su trabajo? Estoy pensando para ayudarnos respecto a concretar un poco cuáles son esas prácticas. Y ahora me encantaría que los participantes puedan interactuar, si les puedes permitir que activen el micrófono, sería perfecto. Ya está abierto su micrófono, ya lo pueden compartir, ya lo pueden abrir. Perfecto. Pues, si quería ver si la persona que ha añadido ciencia ciudadana, que estoy de acuerdo que es una parte bastante importante, algún ejemplo de comunidades o un proyecto en particular que sea relevante a esto o de ejemplo que conozcáis. Ok, perfecto. No pasa nada. Si no, también podéis compartir por el chat si hay ejemplos o enlaces, etc. Creo que lo que queremos es sobre todo capturar esa información, porque cuando hay ejemplos concretos podemos, o lo que explicaba, o ver si eso cubre ya lo que necesitamos o extraer parte de los principios. Buenas tardes. Sí, soy Luzdari Chavarriaga, trabajo en la Universidad Autónoma Latinoamericana. No sé si es específicamente el apunte que acabo de colocar. Bueno, el acercamiento pues con el tema de ciencia abierta ha sido más en mi condición de gestora, pues trabajo en la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Soy la subdirectora de investigaciones y he acompañado pues el interés principal. Fue un año previo a la pandemia que yo empecé a escuchar como el tema de ciencia ciudadana y no era una práctica aquí en la institución. Por lo menos no reconocían ni en los diálogos ni en las discusiones con los investigadores, pero sí se tenían prácticas. De hecho, nosotros pues en el año 2021 se creó un programa, pues derivado de un programa, el Centro de Estudios con Poblaciones Territorios y Movilizaciones. Y digamos que allí se empezó a hacer ese reconocimiento del trabajo con la ciencia ciudadana. Pero entonces mi acercamiento era para contarles que ha sido más desde la gestión, cómo entender. Y de hecho teníamos pues unas publicaciones derivadas de procesos investigativos de los semilleristas, los jóvenes investigadores. Y fue también como el reconocer que habían otras plataformas. Entonces pasamos de tener publicaciones impresas, la pasamos a acceso abierto en Open Journal. Pero para la institución requería hacer un proceso de sensibilización, de reconocimiento, de compartir el por qué más la publicación, por qué es más y mejor la publicación en acceso abierto. Entonces trasladamos este proyecto editorial a acceso abierto. Y lo otro fue que hicimos un ejercicio y que lo reforzamos en pandemia, fue unos talleres, videos y un poco estrategias de sensibilización con la comunidad institucional en temas de qué era el acceso abierto, qué era la ciencia ciudadana, las herramientas que se podían utilizar. Porque tuvimos que pensar en replantear algunos proyectos de investigación, que ya no se podían hacer esos mismos ejercicios como se estaban elaborando de manera tradicional. Entonces fue acercarnos, capacitarnos, formarnos para poder hacer pues uno el entendimiento de cómo se podía trabajar metodológicamente los proyectos. Pero también con los docentes, investigadores, en que se acercaran a otras formas y herramientas para trabajar algunas de las actividades que ellos ya tenían previstas. Entonces ha sido más en mi calidad de gestora. Muchas gracias, Luz, por compartir todo esto. Me parece muy interesante todo ese trabajo para incorporar los proyectos de ciencia ciudadana. ¿Hay algo en particular que destacarías de esa experiencia en el sentido de recursos que podrían ser útiles para aplicar tal vez parte de esta experiencia a otras comunidades o instituciones? Estaba pensando en el sentido de, tal vez lo habíais ya desarrollado vosotros, pero ¿cuáles son los principios en torno a las colaboraciones con plataformas de ciencia ciudadana? O, por ejemplo, me ha gustado bastante lo que comentabas sobre concienciar de por qué la publicación es mejor en abierto. No sé si podríamos, tal vez eso sería útil, en el sentido de trabajar un poco más sobre el por qué. No es acceso abierto porque decimos abierto y queda mejor, pero ¿cuáles son las motivaciones, los beneficios, no solo para investigadores, sino también para la sociedad? ¿Crees que sería útil algo así? Sí, a ver, pues nosotros lo hemos hecho en un principio cuando empezamos a realizar este ejercicio institucionalmente, pues era un poco movido más por lo intuitivo, digamos que fue un interés más personal en su momento, no era en su momento tampoco una apuesta institucional. Por eso vimos la necesidad y lo retomo y de hecho más adelante lo volví a colocar, realizamos una jornada de investigación donde el tema central era la ciencia abierta, ¿cierto? Pero digamos que estábamos hablando de ciencia abierta todavía sin tener mucho conocimiento de qué era ese mundo, de las infraestructuras, de las herramientas, de todos los elementos. Entonces era cómo íbamos incorporando esa discusión, esas discusiones institucionalmente, cómo podíamos acercar a los profesores, porque sabíamos también que los recursos en un momento eran más limitados. El tema de las publicaciones eran, pues no solo más costosos, también habían ejercicios de investigadores de algunos grupos que vuelvo y digo, no era que no se hiciera, sino que no se reconocía, no se le da esa titularidad a que se trabajaba en acceso abierto. Entonces era un poco poner en reconocimiento esas prácticas y ejercicios que hacían los y las investigadoras en sus grupos y decirse institucionalmente, esto es ciencia ciudadana, esto es acceso abierto, estos son los repositorios abiertos a los que se pueden acceder. Entonces era un poco ir recogiendo el diálogo institucional, más no de los intereses o particulares de los investigadores y saber que estas prácticas que algunos tenían, que ya trabajan con herramientas, con el tema de las bases de datos, para nosotros era un poco complejo porque pasamos en un momento de tener bases de datos o accesos a bases de datos supremamente costosas, con poca usabilidad y saber y reconocer que era posible pasar a bases de datos de acceso abierto, de la misma calidad y hacer como ese ejercicio formativo con los investigadores, pero era necesario pues que nosotros nos apropiáramos de ese tema y de esos elementos. Entonces era un ejercicio como ir a aprender haciendo y aprender con los investigadores, aprender con los estudiantes y pues sabíamos que las publicaciones que nosotros teníamos, que en el mejor de los casos salían 300, que los llevamos a un público muy específico, solo cuando íbamos a eventos, pues la posibilidad de que si se hacían en acceso abierto con un proyecto editorial más sistemático, pues lo íbamos a acercar a otras comunidades y a otras bases de datos. Por supuesto, por supuesto, con los mismos criterios de rigurosidad y comprender institucionalmente que no reñía lo abierto con la calidad, porque entendíamos que una publicación en su principio que se pagaban altos costos, pues esa era la mejor publicación o que estaba en una base de datos de ISO o SCOPUS eran las mejores. Entonces ir cambiando un poco esos diálogos, esos entendimientos, esa comprensión de la posibilidad de tener otras comunidades, otros diálogos, otras relaciones, otras redes en acceso abierto, pues que eran de la misma o mejor calidad. Ahí no había discusión y cómo se iba pues como generando estas condiciones. Bueno, digamos que ha sido todavía un trabajo en el que estamos caminando, entonces para mí, por eso el interés particular de tener toda esta formación, que lo que hago es aprender y aprender para poder fortalecer más el diálogo institucionalmente y que no sea la práctica de uno o dos grupos de investigación, sino que sea una comprensión institucional sobre todo el componente de lo abierto en todo su ecosistema, si se quiere decir de esa manera. Sí, me gusta bastante lo que comentaba sobre la parte de esto, seguro que dentro de las instituciones esté claro, digamos, cuáles son los diferentes elementos, qué estamos diciendo por acceso abierto, qué significan todos estos términos, y también la parte que me parece importante que podría ser útil y tal vez si queremos mirar esto un poco más dentro del proceso de co-creación, que puede ser útil tener algún documento o guía que tenga claro cómo los diferentes elementos de la ciencia abierta se conectan entre sí dentro de lo que es todo el proceso de investigación y cómo la institución y cómo la institución en cada momento puede facilitar y catalizar esas prácticas. Creo que por lo que comentabas, lo que podría ser útil es pensar cómo hacemos esta concienciación con las instituciones y que esté claro dónde juegan un rol y cómo pueden facilitar eso dentro de las prácticas de sus estudiantes. Gracias por compartir ese ejemplo. Voy a volver al documento para que podamos también revisar comentarios de otros comentarios en el documento. Tenemos también programas de capacitación y soporte en archivo de publicaciones. Oh, muy bien. Datos, software, preprints por parte de las bibliotecas universitarias. Muy bien. Esto cubriría, quería preguntar a la persona, tal vez si no le importa elaborar a la persona que ha añadido, esto sería en cuanto a, por ejemplo, repositorios institucionales también o simplemente tener mayor información acerca de los tipos de publicación abierto posibles. Sí, por favor, Nicolás. Sí, digamos que en mi caso estaba pensando en comparar un poco las dos bibliotecas con las que me ha tocado trabajar, la institución en la que trabajo actualmente y donde hice el doctorado. Y están de todos. O sea, ambas cuentan con un tema de repositorios, ¿cierto? Vamos que en la Universidad de Purdue, que fue donde hice el doctorado, es un poco más fuerte la parte de la capacitación. Allá te cuentan todo el tema de cómo debes manejar los datos desde que se crean hasta que se destruyan todo el ciclo de vida. Cuántos años te mantienen en almacenamiento, datos, publicaciones y todo ese tema. Tiene que ver también con el tamaño y la tradición de la universidad, pues. Y con la institución en la que trabajo actualmente, donde es mucho más fácil comunicarme, sobre todo con el idioma, con las personas. Pero sí hace falta un poco la parte de capacitación y tiene que ver con que, por ejemplo, en la otra universidad había bibliotecarios expertos de cada facultad. Entonces, además de tener unos bibliotecarios centrales, hay unos bibliotecarios expertos de cada tema. Entonces, el tema de darte soporte se facilita mucho más. Y ese es un tema que facilita mucho a uno, porque a la final vas y le preguntas al experto en el tema en tu área cómo lo haces. Y entonces, claro, cuando tienes el bibliotecario experto, por un lado, sabe un montón de bibliotecología, de archivo, de todo esto. Pero además, sabe de tu tema. Entonces, te va a contar qué es lo que hace la gente en biología, qué es lo que hace la gente en ingeniería mecánica. Y tiene también esa parte que, de pronto, en otras universidades no pasa y es entendible. Pues, o sea, en nuestro caso tenemos dos bibliotecólogos y, pues, no pueden cubrir ese tipo de demandas tan amplias. Pues, es cierto, porque las instituciones algunas son más pequeñas. Entonces, ahí sí puede ser como desde eso. Acá nos dejan, pues, hacer un archivo de todos los tipos. Y digamos que a nivel nacional en Colombia apenas empezó a regir la política de ciencia abierta hace tres meses. Y solo va a ser exigencia a partir de 2025, pues, o sea, todavía no es que vayan a haber exigencias. Y entonces, en ese sentido también, pues, apenas vamos a empezar a ver un cambio en ese sentido. Sin embargo, los bibliotecarios siempre están, pues, como un poquito a la vanguardia del resto de nosotros en ese aspecto. Y creo que sí nos pueden ayudar bastante en eso. Pues, más o menos a eso me refería. Pero no era solo uno o lo otro, sino que en realidad he visto de todo, pues. Y muchas veces es que no sabemos hacerlo, ¿cierto? Y como decían ahorita, pues, en la charla principal, en la ponencia, que también a veces es que no formamos a nuestros estudiantes en estas prácticas desde el día uno. Entonces, ellos después tienen que adoptar eso. Y claro, es muy difícil porque llevas diez años trabajando de una misma manera. Mientras que, digamos, esto viene desde la biblioteca misma, que es la que suele brindar este tipo de capacitaciones de cómo hacer un trabajo de grado, cómo hacer citas. Entonces, todo esto viene desde allá, pues, posiblemente permite muchas escalas de la institución, pues, y no solamente una de las escalas. Obviamente, desde el otro lado estoy, por ejemplo, en mi caso, yo ayudando, pues, también a eso. Pero es una escala muy diferente, así institucionalmente, como todo un tema de políticas ha apoyado en la biblioteca, que creo que sigue siendo, pues, un centro importante. A pesar de que haya cambiado mucho, pues, pero digamos que digitalmente es como la versión nueva del trabajo que hacía en las bibliotecas antes, pues, ya ha migrado, pero sigue siendo, en esencia, el mismo trabajo. Sí, gracias, Nicolás. Me parece muy importante lo que has hablado sobre los bibliotecarios. En mi trabajo, aparte de estar en este congreso, en mi trabajo de diario, he empezado a colaborar un poco con algunos bibliotecarios y hacen un trabajo muy, muy importante. Y este tema de concienciar a los investigadores, lo que decían los estudiantes, sabes que los estudiantes jóvenes vengan ya con ese conocimiento de estas prácticas, es muy importante. Estoy de acuerdo que muchos de ellos están ya, como decías, a la vanguardia de todo esto, quieren estar como tres pasos adelante para estar listos a preparar a los investigadores y estudiantes, acorde a los últimos avances de política, requerimientos, etcétera, pero me parece que podríamos también pensar potencialmente en hacer algún recurso o guías, de alguna manera, con esa idea de que esto sería útil para bibliotecarios, cosas que pueden poner en sus páginas web o materiales que pueden reutilizar, porque sé que hacen mucho trabajo también de capacitación. Fantástico, gracias. El siguiente punto que tenemos es documentar procesos y la creación de documentos normativos en las instituciones, como el contexto para dar visibilidad y continuidad a los proyectos relacionados con la ciencia abierta. Perdón, ahí fui yo. Sí, justamente Iván, un poquito relacionados los dos puntos que compartí ahí y muy de acuerdo con lo que comentaban anteriormente. Por un lado el tema de especialización y de formar, en este caso, a las personas que están especializadas o detrás de los procesos de servicios de información, como bibliotecarios, bibliotecarios y todos aquellos que están en estos centros de información. Un punto bien importante en prácticamente todas las instituciones que en su momento, en mi experiencia, llegué a notar, es que a veces hay una falta de documentación de procesos. Por un lado, para la creación de estos documentos normativos de las instituciones que estén alineados a la visión, misión y a los objetivos que se tienen como centros de investigación, universidades, cualquier centro, cualquier institución, pero también de ciertos procesos un poco más específicos, como el siguiente punto, que es el de divulgar también planes de gestión de datos, que por ahí veía alguien que también comentaba en algunos de los documentos, en algunas de las sugerencias, la creación y la homogeneización de estos estándares que nos permiten, por un lado, dar visibilidad al trabajo que se está haciendo en las instituciones, por otro lado, ayudar a las personas que están trabajando, pues digamos que detrás del escritorio y haciendo esta labor de comunidad dentro de las organizaciones, y también pues para poder tener como estándares que nos permitan socializar y divulgar al exterior, pues el trabajo y en este caso, pues las bases de datos o todos los documentos que se estén generando alrededor del mismo. Me parece un punto muy, muy importante en el sentido de que cada, esto me parece que podría ser muy útil, porque seguro que cada institución, hay una nueva política, me tengo que pensar cómo le implemento, qué texto, a qué se lo tengo que decir, cómo reviso si en realidad, sabes, esto está pasando, o cuál es el impacto de esta política, etc. O sea que me parece que sería interesante eso, tener algún documento donde sea, mira, si como institución tienes que implementar este cambio o quieres introducir esta nueva práctica, que hay una guía de, o cinco o seis puntos a seguir, sabes, aquí cosas en las que tienes que pensar, cómo tienes que consultar a las personas que están en la universidad, cómo haces esto, qué tipo de elementos tendrías que tener en tu texto de política, etc. Eso me parece bastante interesante como tema que pueda ser eso transferible en diferentes regiones e instituciones y bastante útil. Muy bien, el siguiente punto era definir y divulgar en nuestras instituciones planes de gestión de datos, importante para un correcto uso de la información, homogenización y requerimientos estandarizados para proteger la información sensible. Muy importante tener estos planes de gestión de datos para estar seguros que los datos abiertos sean útiles, pero también que se compartan de forma responsable. Me preguntaba si tenéis ejemplos de, tal vez, planes de gestión de datos que estén en marcha, que digas, este es uno que es un ejemplo en plan 10 sobre 10, lo han hecho muy bien, o que sea particularmente útil, o os parece que esto es algo que deberíamos mirar en el sentido de actualizarlos o añadir mayor énfasis en esta parte de la información sensible. Me pregunto si alguno de vosotros tiene, como digo, experiencia con esto, o tal vez habéis creado vuestros propios planes de gestión y queréis comentar un poco más sobre esa experiencia. Y como decía, por favor, podéis levantar la mano o poner el micrófono en marcha. Bueno, si no, podemos volver a esto en el contexto de, tal vez, los recursos de datos abiertos, porque veo que habéis añadido ejemplos, así que volvería a este tema en breve. Vamos a ver, siguientes puntos. Fortalizar el diálogo de todo el componente de la abierta. Exactamente, creo que esto es relacionado a lo que habíamos hablado antes. Trabajo conjunto con vigilancia tecnológica en la biblioteca. Me interesaría oír un poco más sobre lo que veis dentro de lo que es vigilancia tecnológica, la persona que añadió este punto, si nos importaría elaborar un poco. Es que no tengo muy claro si es en el sentido de su protección de datos o protección intelectual. Qué pena, nuevamente fui yo. Ah, por favor, sé si los... Me da pena, sí. Nosotros, precisamente, cuando iniciamos ese trabajo, acá tenemos una coordinación de vigilancia tecnológica y desde que se creó la unidad en el año 2018, una de las apuestas es la formación. La formación en el tema de lo que llamamos la integridad académica, ¿cierto? Y la integridad académica en todos los componentes, de minimizar el tema del plagio, las buenas prácticas escriturales, también el tema de ser vigías y hacer revisión, ser vigías de la producción de, pues, tanto de los investigadores como de los estudiantes, también revisar y proponer cuáles son estas bases de datos, cuáles son estas revistas, donde los investigadores y las investigadoras pueden publicar, porque digamos que todavía no se tenía muy claro, digamos que en un momento particular de la universidad, él estaba más direccionado a hacer la publicación de libros, resultado de investigación, y no reconocerse, pues, que habían unos repositorios, otros accesos, bases de datos, de libre acceso, donde los investigadores también podían colocar su producción académica y científica, entonces, por eso era tan importante para nosotros trabajar de la mano con esta coordinación, además de que involucramos en este ejercicio, en esta práctica, la formación con biblioteca, bien lo mencionaba ahora uno de los asistentes a este taller, entonces, para nosotros la biblioteca, vigilancia tecnológica, y en su momento la vicerrectoría de investigaciones, hacíamos como este ejercicio conjunto de cómo lograr hacer este trabajo, pero entonces no solamente era el ejercicio de ser vigías o vigilantes, sino también ser muy propositivos y hacer la revisión de qué era lo que se estaba moviendo en las redes, o qué era lo que se estaba dando en acceso abierto, donde los investigadores tuvieran la confianza de poder publicar sus textos de buena calidad, y que tuvieran puesto todo su proceso de revisión, además que acá la vigilancia tecnológica es la encargada de gestionar todo el proceso de evaluación de los ejercicios de formulación de proyectos y resultados derivados de investigación, entonces, por eso aparece aquí la vigilancia tecnológica. Gracias por esta clarificación, no entiendo mucho más, va en el sentido más de la integridad y la confianza respecto a las diferentes revistas e información en abierto. Me parece un tema bastante candente, digamos, todo esto de la integridad, etc., y particularmente con el ímpetus detrás del acceso abierto, el tener, no es acceso abierto y todo vale, o sea, decir cuáles son las revistas y los repositorios en los que podemos tener confianza, porque hay un proceso de revisión por pares o de escrutinio, que es lo que esperamos, o tienes el soporte institucional que va con ello, o sea, que eso me parecería también algo interesante que hacer con ese enfoque en las comunidades iberoamericanas, porque ha habido mucho debate sobre los predatory journals, como ven las revistas estas predadoras, no sé si lo estoy traduciendo bien, en los ámbitos anglosajones, pero me parece que sería importante también tener un poco de información respecto a eso. Perfecto, gracias por compartir esos detalles y las clarificaciones y ejemplos. La segunda parte, habíamos pedido recursos específicos por si había recursos que ya conocíais, tal vez en otro idioma, etc. Yo he añadido un par de guías que conozco que están en inglés, que las he usado un par de veces, bastantes veces, de hecho. Está la guía de Spark, de How Open Is It, o sea, cómo está abierto respecto a las diferentes modalidades de acceso abierto, que me parece, me gusta mucho el formato, porque es este tipo de tabla, y se va más abierto según te vas moviendo, etc. Es muy visual, o sea, sabes que vas en el proceso ese de cada vez más abierto. Y conozco una guía que sigue un formato similar, que también es el How Open Is It, que la ha desarrollado el Open Research Funders Group, es un grupo de agencias de financiación que tienen interés en la ciencia abierta, y siguiendo ese tipo de modelo han hecho también cosas similares, pero no solo para el acceso abierto, sino para los datos, licencias, etc. Similar formato, es decir, cada vez, según vas en este proceso, cada vez vas abriendo más, permites más usos, etc. Perfecto, veo que alguien ha abierto, perdón, ha añadido otro documento sobre ciencia abierta en América Latina del CILAC, no lo conocía. La persona que lo haya añadido nos quiere decir un poquito del contexto de este documento, o cualquiera de vosotros si lo conocéis. Si no, lo voy a abrir y lo escaneo rápidamente. Ah, muy bien, es en el contexto de... Perfecto. Ciencia, tecnología. Ok, o sea, esto está en castellano y supongo que es un poco más completo respecto a diferentes... Hay un trabajo, o sea, hay trabajo de contexto respecto... ¿Es esto parte de lo que tal vez contribuyó a las recomendaciones de la UNESCO? Me parece que sí, me parece que sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, sí. Mira, Domingo Navarro por acá, desde Santiago de Chile. Por favor. Muy nuevo en el tema de la ciencia abierta, estamos muy sobre caballo, como se dice por acá. Queremos tomar cuenta de todas las experiencias que podamos y cursando ahora justamente un pequeño curso de ciencia abierta y esto ha sido uno de los documentos pilares para la primera lectura. Así que, nada, lo he querido compartir porque me parece que es un documento, sobre todo para lo que es América Latina. Perfecto, gracias por compartirlo. Sí, sí. Me lo voy a mirar porque no me lo había leído, pero me parece que seguro tiene muchas de las claves importantes dentro de lo que es la ciencia abierta. Gracias. Muy bien, ¿qué más teníamos aquí dentro de...? Esto era para acceso abierto. Teníamos también varias sugerencias dentro de datos abiertos, las plataformas para compartir datos. Sí, hay varias. También algo que tal vez podríamos mirar y sé que seguramente hay por lo menos plataformas que agregan esto. ¿Cuáles son los repositorios de datos que hay para publicar datos en abierto? Y supongo que otra cosa que podría ser útil es de cómo decides, ¿no? ¿Cuáles son las cosas a tener en cuenta? Porque hay tantos. Yo he añadido, no sé si entra estrictamente dentro de esto, pero forma parte de trabajo al que he contribuido acerca de publicación de datos, un documento con recomendaciones de un grupo de trabajo donde hablamos un poco de cómo hacer seguimiento y gestionar cualquier problema ético que puede salir a la luz en el contexto de publicar datos. Luz ha hablado un poco de integridad en publicación, etcétera. Es algo que está saliendo también respecto a datos abiertos. O sea, está en inglés, pero si nos parece que es relevante podríamos traducirlo. Muy bien, habéis compartido portales. Perfecto. Seguro que tendrán información acerca de lo que piden a los usuarios, así que eso también puede ser útil para tener. Documento ejemplos de política para la gestión de datos. Perfecto. También de Spark. Muy bien. Y el Data Management Plan Tool. Una herramienta para la construcción de paneles de gestión de datos. Perfecto. Que supongo que está en inglés, o sea, que podríamos mirar si lo queremos traducir. Perfecto. Muy bien. Para el tercer tema de educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta. O qué educación. No hay tantos materiales en español. Esto es un ejemplo. Traducción. Muy bien. Me parece. O sea, lo que estoy teniendo de... O sea, lo que estoy sacando de esta sugerencia es el hecho de que tal vez hay una laguna de materiales respecto a educación y desarrollo de habilidades y es algo que si nos parece que nos podría interesar o algo general o algo un poco más especializado de acorde a nuestros intereses también podíamos mirarlo con un poco más de detalle. bien. Quería mirar también que habíamos puesto la tercera sección y esto era un poco más de eso para pensar que nos hubiese ayudado si tengo que empezar mañana otra vez de nuevo que sería útil. Muy bien. Es cierto que hay ciertas comunidades que ya han hecho cosas en abierto desde... parece que desde siempre, sabes, en otros sitios parece que es revolucionario pero es cierto que el Open Software lleva bastante tiempo trabajando de manera muy colaborativa y en abierto. Acceso abierto, guía acerca de los... Ah, esto creo que lo he puesto ya. Me pregunto si sería útil... Oye, si existe ya me encantaría que me indicarais pero me pregunto si sería útil tener algún documento que sea como eso una página estilo a los Park pero decir estos son los modelos y estos son la terminología yo trabajo con muchos investigadores que les encanta la ciencia abierta y están en ello pero les tengo que explicar que es diamante que es el bronce bueno, de hecho el bronce me lo miré yo por Google porque es como ¡guau! otro color y no sé algo que sea breve para decir estos son los modelos esto significa cuando hagas este no este este color ese significa tal no sé me pregunto a veces los investigadores no tienen mucho tiempo o sea, no sé digo igual una infografía una página podría servir o el siguiente creo que lo puse yo también si sería útil hacer alguna guía específicamente para investigadores en plan hacer esto en cinco en cinco pasos no tiene que ser lo que he escrito ahí pero sabes como si tienes que hacer este proceso que parece que es muy complejo y que te va a llevar tiempo pero mira aquí lo vamos a partir en cinco y solo tienes que hacer estas cinco cosas yo hago mucho trabajo de concienciación respecto a preprints y es la cosa que siempre pongo en mis presentaciones aquí están los cinco pasos acuérdate de estas cinco cosas y irá bien me preguntaba si algo así para datos podría ser útil ok el siguiente punto acceso abierto a la universidad trabajo de publicaciones académicas bajo este principio manejo de software ah posteriormente el tema de puntima ok eso esto sería en el contexto de las revistas gestionadas por universidades por ejemplo bueno sí ese fue mi caso este a mí me tocó involucrarme en el mundo de lo abierto gracias a la universidad primero como estudiante entendiendo un poco el contexto que en ese entonces estaba de moda en México porque estaba sucediendo el proceso de actualización de la ley de ciencia y tecnología acá en 2014 yo estoy en ese entonces 2012-2013 y se está hablando mucho de la importancia de tener acceso abierto pues dentro de la legislación en nuestro país en este caso creo que una de las cosas que más hubieran funcionado en su momento aunque estaba empezando era empezar a hacer lo que hemos platicado un poquito este esta documentación de procesos buenas prácticas que es un poquito lo que estamos tratando de hacer hoy acá también sobre todo en la región entender cómo estaba funcionando en otros países porque en ese entonces sabíamos que en Argentina que en Brasil se está hablando desde hace muchos años en Perú también de este tema y en Colombia ni se diga que hubo también varios casos pero era difícil encontrar información hoy en día aunque es un poco más sencillo en estos foros platicar de ello sigue siendo importante tener el contexto del por qué abierto por qué nos vamos hacia por qué mirar hacia este paradigma y por qué como instituciones desde cualquier universidad centro de investigación o en el caso de a nivel gubernamental por qué es importante y qué beneficios se tienen al respecto entonces documentos y sitios que registren ese tipo de actividades creo que son de mucha ayuda para quienes vienen y para quienes están involucrando en el tema de lo abierto puedan tener de una manera como tú mencionabas más sencilla tanto qué es lo que puedo hacer si me interesa dónde tengo que acercarme si estoy interesada interesado en entrar a estos temas y cómo puedo aportar sin caer en la misma rueda de ah se me ocurre esto cuando seguramente alguien más también en estos años ya pasó por ello aquí como un ejemplo claro si intentó hacer esto este fue el resultado se sugiere hacer A, B o C recientemente recuerdo que la OCDE estaba lanzando un poco documentos de recopilación de buenas prácticas a nivel gubernamental pero a nivel institucional creo que se ha dejado un poquito de lado y valdría mucho la pena también tener eso en consideración me gusta mucho esto en el sentido de lo que dices cada uno como reinventando la rueda en cada institución y en el sentido de tener muy claro eso el porqué ¿no? ¿por qué me debo interesar en esto y luego en plan si si quieres dar un paso en este en este trayecto e implementar una cosa pues aquí está una cosa que puedes hacer ¿no? algo un poco concreto darles en el sentido de pensar cómo cómo empezar ese proceso de implementación muy bien teníamos otro punto aquí jornadas de investigación con el tema central de ciencia ciudadana una experiencia de investigación para promover el conocimiento abierto esto es algo que ya es una jornada que ya ha tenido lugar creo que esto lo ha añadido Eliana nos quieres decir un poco más si esto es algo que ya tuvo lugar o ha habido alguna guía o no esto fueron las jornadas nuevamente yo efectivamente fueron las jornadas de investigación que realizamos en el año 2020 precisamente para reconocer pues un poco lo que era lo que era la ciencia abierta como diálogo institucional cómo nos acercábamos desde desde la universidad con los investigadores a reflexionar sobre cuáles eran las condiciones y limitaciones que teníamos para hacer ciencia abierta cuando se llegó el tiempo de confinamiento entonces no quisimos suspender el evento académico sino cómo hacíamos ese reconocimiento de esas prácticas qué experiencias teníamos institucionalmente sobre ciencia ciudadana a partir de la práctica de un centro de estudio que les mencioné ahorita desde y un tanto la narrativa misma de los estudiantes sobre las estrategias formativas en investigación que involucraran las herramientas y todos estos elementos pues en en abierto entonces eso tuvo lugar en el 2020 solo que la invitada central a este encuentro la conferencista fue la profesora Eliana de la Universidad de Antioquia de Medellín Gracias Luz gracias Muy bien estos eran los comentarios que teníamos antes de empezar a intentar condensar todo esto un poco más en un plan para mañana quería ver si había algún otro comentario sugerencia respecto a cualquier cosa que hemos visto aquí que estaba en el documento o cosas nuevas porque por supuesto podéis seguir añadiendo comentarios en cualquier momento ¿alguien tiene alguna otra sugerencia comentario o cuestión? Sí María Juana por favor Hola buenas tardes si me escuchan ¿cierto? Sí perfecto Mira pues a mí me interesaron mucho todos los aspectos que tienen que ver con educación y desarrollo de habilidades y creo que uno de los temas que en Latinoamérica no nos hemos sentado a hablar es cómo podría converger todo el movimiento de software libre con las iniciativas de ciencia abierta porque nosotros dependemos muchísimo de infraestructuras en las cuales nosotros no tenemos soberanía tecnológica y digamos que todas las iniciativas que hay en Argentina en Ecuador en Colombia en México de software libre podrían digamos apoyar y acompañar este proceso de alfabetización y también de pues de autonomía y lo vemos nosotros estamos dependiendo de Zoom entonces nuestros compañeros de Cuba no pudieron porque allá hay una restricción estamos todos vinculados en Google Drive entonces ¿por qué no conocer otras alternativas que no requieran de curvas de aprendizaje tan grandes pero que sí nos permiten empezar las mismas tecnologías y ahí como que mencionaba que en español tenemos muy poca producción de materiales incluso hoy una compañera Laura que bueno ya no me acuerdo ahorita de su nombre exactamente pero en el panel de la mesa tres presentó una de las guías de ciencia abierta en inglés entonces también empezamos a producir materiales increíbles y los abrimos siempre a una comunidad pues internacional pero no hacemos ese trabajo de que sea o bilingüe o que incluso pueda estar en otras lenguas entonces pues creo que el ejercicio es a crear materiales propios también hacer traducciones colaborativas y también pues a que podamos centralizar un poco en ciertos repositorios creo que ya se había hablado como las bibliotecas yo vengo del área de bibliotecas podemos tener puntos de acceso para compartir estos materiales porque no sé ahí indiqué que de los pocos cursos que hay en español está el de Cepal en gestión de datos un campo muy específico pero que permite ya tener como un panorama general pero cuando vas a buscar todo es de la escuela inglesa si todo todo el norte europeo está muy atento y todo Estados Unidos ya tiene bibliotecólogas especializadas en datos nosotros todavía no tenemos ese rol profesional acá entonces pues ojalá que podamos como reunir materiales compartirlos hacer traducciones sería ese mi aporte muchas gracias gracias por por compartir esto muy importante toda esta parte de la soberanía tecnológica que creo que yo me apunto la primera que me hago cómoda Zoom por todas partes y es verdad que quién sabe lo que puede pasar mañana ya hemos visto el ejemplo de Twitter así que súper importante tener esto en mente yo personalmente que conozco menos menos el tema del software me encantaría tener algo a lo que referirme decir cuáles son las alternativas de las plataformas que usamos que de hecho son están montadas de manera libre y que podemos apoyar y compartir con la comunidad o sea importante este tema también muy bien nos quedan como un cuarto de hora porque me gustaría acabar en un cuarto de hora así Arturo y yo vamos a otra sesión justo después lo que voy a comentar un par de cosas y luego Arturo también te doy paso para ir sintetizando y que empezamos ya un poco a ver dónde nos queremos centrar mañana porque hemos tocado muchísimos temas que me parecen todos muy importantes pero por supuesto tenemos solo como otra sesión mañana así que tal vez nos queramos centrar en unos cuantos temas concretos una de las cosas que estoy oyendo y por supuesto invito a todos los asistentes a corregirme o a elaborar en cualquier cosa que diga aquí pero una de las cosas que estoy oyendo porque estaba pensando en esto también antes de la sesión hoy es cuál es la audiencia de los documentos en quién nos vamos a centrar esto puede ser útil en el tema de pensar un poco cómo vas a crear un documento o cómo vas a posicionar un documento y lo que estoy oyendo me parece es que podría ser interesante hacer un poco de trabajo que esté más enfocado hacia instituciones y bibliotecarios porque los bibliotecarios hacen todo este proceso de concienciación también o sea que van a llegar a investigadores etcétera mediante sus programas de capacitación esto es un poco lo que he oído pero por supuesto si hay otras ideas etcétera no dudéis en decírmelo solo que a mí me ayuda bastante pensar esto en cuál es la audiencia de quién va a leer este documento y entonces pensar un poco en cuáles las bases sobre las que vienen etcétera me parecía eso bastante importante eso el tema institucional diálogo institucional dar información a los bibliotecarios etcétera no sé es uno de los ángulos que me parece que podría ser importante mañana tenemos aquí varias guías creo que algunas de estas podrían ser útiles en hacer un poco de trabajo de traducción porque me parecen guías que son fáciles de traducir o relativamente fáciles pero muy aplicables como las los temas de acceso abierto y el data management plan o sea la guía para para los datos etcétera en lugar de meterme en los diferentes temas estaba pensando Arturo no sé si querías también empezar a pensar un poco en lo de mañana distilamos un poco algunas temáticas yo tengo unas cuantas ideas por lo que sea lo que hemos estado dialogando pero quería también darte la oportunidad de decirnos cómo lo ves tú cómo opinas que podemos sintetizar claro que sí pues primero que nada agradecerles a todos los que han estado por acá llegamos a ser 32 personas en algún punto me parece muy interesante que se hayan elegido estos tres temas dada la variedad de opciones que había y también habla creo mucho del interés en la región aunque pareciera y hay algunos reportes y textos que hablan más de ciencia abierta que de acceso abierto el hecho de que todavía estemos mirando creo que obedece mucho a algunos de los comentarios que se hacían que de una u otra forma la gran mayoría de la producción de este tipo de documentos y recursos pues están en inglés en el mejor de los casos hay una gran cantidad de documentos propios para las regiones que valdría mucho la pena analizar y este tipo de espacios creo que nos nos abren la puerta y es una invitación también para toda la audiencia a que podamos ir compartiendo este tipo de documentos que a lo mejor no están en español pero que identificamos y que creemos que tienen gran valía para nuestro día a día y para quienes nos acompañan pues empezar a compartir y hacer un trabajo de traducción pues para que las personas que vayan sumándose a estas causas o estas iniciativas tengan también un poco la vida más fácil como decimos partiendo de la idea de que es acceso abierto datos abiertos y educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta como bien mencionas creo que valdría mucho la pena seleccionar un par de documentos que están en inglés estos de gestión de datos me parecen bastante pertinentes porque podrían funcionar como guías para la gestión bueno para quienes deseen empezar a implementar planes de gestión de datos a nivel institucional por el lado de acceso abierto no sé qué piensen o si alguien tiene alguna alguna idea al respecto pero tal vez podríamos ir haciendo esta especie como tanto de catálogo como de recursos como la traducción de un par o de algún documento que hagamos valía creo que hay una gran cantidad de información de acceso abierto en español o hay un poquito más a diferencia de lo demás pero donde casi no veo es de educación y habilidades formativas de ciencia abierta tal vez ahí valdría la pena si así lo decían el empezar a trabajar en un documento en donde podamos ya compartir pues muy puntualmente cuáles podrían ser buenas prácticas que podrían implementarse en las diferentes instituciones una de las que se mencionaba era pues el tema de la formación tanto en el campo bibliotecario como en el campo en general de las ciencias el entendimiento de los temas de apertura y las habilidades que se requieren y que se pueden aprovechar para esto creo que podríamos ir por un lado encapsulando la idea general de lo que hemos platicado el día de hoy y tener un par de documentos en español no sé si hay alguien que bueno que pueda apoyarnos en el tema del portugués que también sería la idea pero en todo caso pues bueno al menos en español tener uno o dos documentos traducidos o guías en donde podamos mañana meter mano entre todos para empezar a asentarlo creo que valdría mucho la pena Me gusta mucho lo que propones creo que podríamos coger ah sí veo que domingo está de acuerdo bien me gusta mucho porque creo que debemos tener en cuenta que eso que mañana tenemos otra sesión pero son 90 minutos y va muy rápido así que tal vez lo que podríamos hacer es proponer un par de cosas da la traducción como dices tú coger una guía que nos parezca útil tal vez en inglés está la del data management tool traducción como decías traducir uno o dos documentos de acceso abierto que no sean muy complejos pero que nos parezcan útiles y que donde se podría crear eso como una tabla o infografía o guía y luego me parece buena idea también intentar crear esto como un poco más de información respecto a la educación y habilidades el enfoque este a bibliotecarios me parece muy útil cuáles serían los temas a focalizarse habías comentado antes me parecía algo bastante útil esto de tener una guía sobre poner cosas en práctica en la institución el porqué los cinco puntos principales digamos y cómo poner esto en marcha si quieres explorarlo o algo así no tiene que ser que te estás como comprometiendo de por vida pero no sé este tipo de cosas es decir aquí hay unos principios aquí hay unos valores aquí hay unas sugerencias de cómo empezar eso podría ser útil y algo que los bibliotecarios luego puedan añadir a ello o adaptarlo creo que con eso ya tendremos bastante en lo que trabajar mañana entonces lo que íbamos a proponer para mañana es que entre ahora y la sesión de mañana que es a las once y media quito a las once y media de la mañana quito si no me estoy equivocando con mis zonas horarias porque yo estoy en Europa perfecto gracias lo que haremos es vamos a tener como un vamos a sintetizar en que vamos a trabajar en una tabla así más o menos Arturo y yo podemos sintetizar esta conversación y ponerlo aquí para el principio de mañana lo que podemos hacer mañana es como parte de la introducción invitaros a apuntaros a los temas que os interesaría más es más estilo traducción más crear algo nuevo etcétera y creo que a partir de ahí y acorde cuántos asistentes hay lo que podemos hacer es crear habíamos propuesto crear grupos de breakouts o separados para que podamos hacer cada uno más trabajo un poco más centrado en esa temática entonces presentaremos esto para mañana y así cada uno podéis ver qué es lo que os interesa más o lo que os gustaría trabajar y crearemos los grupos al principio de la sesión de mañana y el resto ya de la sesión va a estar más focalizado en trabajo colectivo o individual y colectivo porque os vamos a pedir ya este trabajo un poco más de añadir contenido que va a alimentar el documento final así que vamos a trabajar en sintetizar esto os damos un os lo presentaremos al principio de la sesión de mañana los primeros diez minutos o así nos ponemos de acuerdo en los grupos etcétera y ahí nos iremos organizando para contribuir a los diferentes temas perfecto hay algún otro comentario pregunta cuestión que queríais compartir perfecto una cosa que os quería recordar es que el documento que tengo ahora la pantalla es el mismo que vamos a utilizar mañana y que está abierto para editar en cualquier momento o sea que si os ocurre algo entre ahora y la sesión de mañana podéis seguir añadiendo recursos etcétera esto me parece útil capturarlo de cualquier manera porque seguro que independientemente del documento en el que trabajamos tendremos una sección de referencias otros recursos etcétera y esto va a ir añadiendo a la riqueza de esa sección así que podéis añadir cualquier otro recurso que queráis compartir ahí y si el link del documento está aquí perfecto gracias y como decía es el mismo que utilizaremos mañana y después de esta parte tenéis también la agenda de mañana pero os lo vamos a ir explicando mañana una vez que hagamos la presentación sobre los los temas en cuestión que vamos a ir profundizando perfecto con esto como explicaba al principio vamos a acabar un poco antes para que Arturo y yo podamos prepararnos para el taller al que vamos a ir ahora así que si os interesa voy a también hablar del taller si os interesa la revisión en abierto vamos a hablar de revisión en abierto particularmente en el contexto de preprints os invito a uniros al taller que empieza en 8 minutos y con eso pues muchísimas gracias por vuestras contribuciones tanto por el documento y en la discusión y esperamos veros mañana para continuar esto y eso todas las contribuciones que vais a hacer a lo que es la creación en sí así que mañana listos para escribir en vuestros ordenadores porque vamos a hacer bastante de trabajo colectivo en ese sentido muchas gracias a todos y hasta mañana hasta mañana muchas gracias hasta mañana hasta luego que estén bien muchas gracias un gusto saludarles sí muchas gracias gracias Gracias.